¿Qué tal amigos de Vive Mejor? Hoy nos encontramos con el maestro José Bayro y nos va a platicar pues todo acerca de su obra, pero también de un momento muy especial que se va a llevar a cabo el próximo 5 de junio. Mientras tanto, pues bienvenido a Vive Mejor. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y por venir al estudio. Maestro, platíquenos, vamos al origen de las cosas. ¿Cuándo inicia su gusto por las artes plásticas? Porque es pintura, pero también es escultura. Exacto, tengo una trayectoria de más de 30 años trabajando profesionalmente, pero toda mi vida desde mucho más que he estado en las artes. Por influencia familiar, en mi casa se coleccionaba arte costumbrista, mi padre lo hacía, y mis hermanos, tengo dos hermanos arquitectos, y siempre hubo un taller en la casa donde se cortaban papeles, se armaban muñecos, se trabajaba en las artes plásticas. Y en esta relación con el arte, descubre entonces cuál va a ser su camino, es decir, cuál será su línea, ¿y cuál es? Pues yo siempre quise ser un pintor, sobre todo trabajar seriamente, y ser un artista comprometido, yo admiro mucho al maestro Tamayo, y estoy inspirado en él por su disciplina, por el trabajo, por las horas de trabajo, y yo creo que esa es mi línea, esa es mi forma de trabajar. He tratado de ser un estilo propio, para que la gente reconozca mi trabajo, creo que ya lo he logrado, y seguir trabajando, o sea, no me dedico a otra cosa más que a trabajar en mi obra. ¿Cuál es el tema recurrente en su obra? El tema recurrente es la figura humana, sobre todo la figura humana que nos sorprenda, que nos diga qué está pasando, qué le está sucediendo a esa persona. Y en cuanto a la persona, y le decía, bueno, es que antes de iniciar esta entrevista yo tenía una duda, y creo que es la duda que la mayoría de la gente tiene al ver su trabajo, y es que las caras son diferentes, a lo mejor no son simétricas, encontramos la nariz por un lado, la boca por el otro, un ojo mirando a un lado, y entonces todo esto tiene un significado y tiene un porqué, ¿cuál es? Claro, está un poco, tiene que ver con la belleza del horror, ese antagonismo. Dentro de mi obra puede ser muy colorista, muy agradable, en composición equilibrada, etcétera, etcétera. Estamos viendo un personaje festivo y alegre, sin embargo puede ser un monstruo, puede ser un monstruo que nos está contando una historia que inicialmente es divertida, pero nos está diciendo verdades del subconsciente que nos pueden aterrar en algún momento. Siempre hay una doble historia en la pintura. Ahora, en cuestión de la simetría, y seguramente esto tendrá relación, ¿qué es la estética para José Bayra? Bueno, la estética es la manera de poder entender, de entender un poco más allá. Un uso estético es entender un poco más qué está pasando en esa pintura, precisamente. No es simplemente por la belleza portal, sino poder entender más allá la historia, el tiempo, la circunstancia de la pintura, etcétera, etcétera. No podemos ver la historia del arte a través de una sucesión de objetos, sino qué es lo que está pasando en ese momento. Esto es importante. Me comenta que inició hace 30 años de manera profesional, ¿no? Y entonces a lo largo de estos 30 años hemos evolucionado rapidísimo, y entonces la tecnología nos está rebasando. Exacto. ¿Esto está reflejado también en su trabajo? Efectivamente, yo hay momentos que digo, ¿por qué no hice lo que estoy haciendo ahora hace 20 años o hace 10 años? Pero bueno, finalmente, qué fortuna tengo de tener tres esculturas monumentales en una ciudad, tener tanta obra regada por todos lados. Tanto nos rebasa todo lo que estamos viviendo y que trato de seguirle al paso. Sin embargo, en cuanto a la tecnología, etcétera, yo creo que ya estoy atrás. Es muy difícil seguir adelante. Yo creo que algunas, en el arte incluso, si yo voy a hacer video, voy a hacer animación, tal vez, yo creo que yo soy de una generación anterior. Para allá que nos están viendo en casa, pues les vamos a decir una de esas obras o esculturas de las que acabamos de hablar, que seguramente han visto muchas veces. Una es la que está en el andador del Complejo Cultural Universitario. La pareja del trompo. La pareja del trompo. La otra la vamos a encontrar en el Centro Convenciones. A ver, platicamos de estas tres esculturas que están en diferentes puntos de la ciudad. El Hombre Azul es una de las piezas más... Le tengo un cariño maravilloso. Es para Puebla, es Talavera, es azul, tiene cinco metros. Muy pocos artistas tienen esa oportunidad de tener una escultura monumental de esa magnitud en una ciudad. Me siento muy honrado, gracias a Puebla. Y está en el Jardín de los Pescaditos. Luego, a la pareja del trompo, pues qué mejor que estar en la universidad, en el corredor cultural de la universidad. Y un bronce de tres metros veinte. Pues, ¿qué más puedo decir? Estoy muy agradecido por toda esa oportunidad. Y yo creo que eso refuerza mi carrera. Y la razón por la que hemos hecho todo este evento ahora es porque yo estoy tratando de retomar mi... O seguir mi vida artística en México. Y yo voy a tener una exposición, como les comentaba, en el Museo Franz Mayer, este 5 de junio. Con una pieza intervenida, una pieza, la mano silla del maestro Pedro Fiderberg, en la cual yo participo. Y hice una pieza especial para esa exposición. ¿Qué es una pieza intervenida? Pedro Fiderberg tiene una mano que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es una mano de madera, que es una mano silla. De esa mano se reprodujeron como los corazones en Puebla, el problema de las manzanas, las vacas, etc. Entonces, hicieron muchas de esas manos y les dieron a los artistas para que cada quien haga lo suyo. Y yo hice algo muy especial. Yo estoy muy contento con esa pieza, yo creo que me va a dar mucha suerte. Le di la vuelta a la tortilla. Quiero ver la cara del maestro Fiderberg, se va a matar de la risa. Pero es muy mexicano lo que dice. Exacto. Muy mexicano. Exacto, totalmente mexicana, porque esa es mi vista. Un gran museo con una colección de arte que los poblanos deben estar orgullosos, porque hay muchas piezas de Puebla. Una colección fantástica y un museo muy serio, que es un trabajo maravilloso. Y estos son los momentos en donde dice, estoy satisfecho con mi trabajo. Ah, no, yo me siento totalmente bendecido, es una cosa maravillosa. Y contar con tantos amigos que apoyan mi trabajo y tienen en su casa mis piezas, me soportan en sus paredes. O sea, ¿qué más puedo pedir? Alguien que vive de su trabajo, yo creo que es lo mejor que le puede suceder a uno. Le agradecemos mucho el tiempo, el espacio y pues seguramente esta intervención que ha hecho en la silla mano, pues le irá muy bien allá en Franz Mayer. A ustedes mil gracias por venir, apoyen al arte, estén con los artistas y bienvenidos, aquí tienen su estudio. No les digo su casa, prefiero decirles, aquí tienen su estudio. Muchas gracias maestro, gracias. Hacemos pausa, regresamos.